por qué el cielo es azul bueno lo primero que tenemos que ver es que el cielo en el espacio no es azul el cielo en el espacio es negro porque no hay atmósfera la luz del sol es blanca porque blanca porque el blanco está formado por la combinación de todos los colores aunque no todos tienen la misma longitud de onda de los colores que el ser humano puede ver los que tienen más longitud de onda son el rojo y en el segundo el naranja y los que menos longitud de onda tienen son el violeta y después el azul aparte de los colores que el ser humano ve lo que se llama el espectro visible hay otros colores que no ve y son por un lado de longitud de onda larga los llamados infrarrojos que son aquellos que tienen la longitud de onda mayor del rojo y por otro lado con longitud corta los llamados ultravioletas son aquellos que tienen una longitud de onda inferior al violeta cuando la luz del sol llega a la tierra se produce un fenómeno conocido como dispersión de rally significa que los rayos del sol al encontrarse con el nitrógeno y el oxígeno los demás elementos que forman la atmósfera se separan pero mientras los rayos que tienen la longitud larga como los rojos o los naranjas van muy directos los que tienen una longitud corta como los azules o los violetas se dispersan muchísimo por toda la atmósfera pero si los colores que más se dispersan son el azul y el violeta y el violeta tiene una longitud de onda todavía más corta que el azul porque no vemos el cielo violeta en lugar de azul bueno pues esto se debe a la visión humana porque la visión humana no recoge todos los colores y tenemos dificultad para ver el color violeta y tenemos mucha más facilidad para ver colores como el azul el verde el amarillo o el rojo sin embargo si otros animales por ejemplo la abeja tienen mayor dificultad para ver el rojo y el naranja y mayor facilidad para ver colores como el violeta así que si fuéramos abejas posiblemente veríamos el cielo violeta y porque el sol al atardecer es rojo o naranja a diferencia del mediodía en que los rayos del sol llegan directamente y las ondas azules y violetas se dispersan mientras que las rojas y las naranjas llegan directamente y por tanto se ve el cielo azul sin embargo al atardecer la luz del sol tiene que atravesar una parte mayor de la atmósfera y entonces las ondas azules y violetas se expanden más lejos mientras que las rojas y naranjas se dispersan menos así que nosotros vemos el rojo y el naranja más que el azul y el violeta que se han dispersado más y han desaparecido